En una reacción que era de esperar, el presidente ruso Vladimir Putin afirma que se reserva el derecho a utilizar bombas de racimo si Ucrania las emplea. Unas declaraciones que llegan días después de que Kiev recibiera dichas municiones de Estados Unidos. Las bombas de racimo prohibidas por más de 100 países, entre ellos muchos miembros de la OTAN, debido a los daños que causan y al elevado número de bombas sin explotar que permanecen en el suelo. El jefe de Naciones Unidas hizo un llamado para que nunca se usen, mientras que Human Rights Watch afirma que tanto Rusia como Ucrania ya las han empleado en estos 18 meses de guerra. En una entrevista difundida el domingo por la televisión estatal, Putin afirma que Moscú está preparada para tomar represalias con esas propias bombas de racimo si fuera necesario. Me gustaría señalar que la Federación Rusa tiene arsenal suficiente de diferentes tipos de bombas de racimo. Hasta ahora no las hemos utilizado, pero por supuesto, si las emplean contra nosotros, nos reservamos el derecho de tomar acciones recíprocas. Y según últimas informaciones procedentes de Ucrania, el Ministerio de Defensa ruso habría derribado varios drones que intentaban atacar el puerto de Sebastopol en la península de Crimea ocupada. Estas declaraciones no han podido ser verificadas. Los drones se han convertido en una de las principales armas, eso sí lo sabemos, de esta guerra. El corresponsal de Deutsche Welle, Nick Connolly, visitó un puesto de control ucraniano para contarnos el desarrollo de la guerra con drones. Al ponernos a cubierto, la vida en este laberinto de trincheras ucraniano recuerda mucho a la Primera Guerra Mundial. Hasta que doblamos esta esquina. Estamos en un centro de mando avanzado, a unos cientos de metros del frente ucraniano. Los soldados utilizan dispositivos aéreos para coordinar la artillería y la infantería, pero no son los únicos. Ahora hay tantos drones que nada pasa desapercibido en ningún lado. Cualquier movimiento, cualquier ataque será detectado y neutralizado. Es posible que tengamos ventaja en algunas áreas, pero sin duda es un error subestimar al enemigo. Esta alarma indica que un dron ruso sobrevuela la zona. Están intentando averiguar si se dispone a organizar un ataque contra las posiciones ucranianas o simplemente sobrevuela su espacio aéreo. La alta tecnología no es el único sistema de alerta temprana en el que han aprendido a confiar los soldados ucranianos. La última vez que un dron kamikaze se lanzó hacia nosotros, ninguno de los soldados lo escuchó, pero el perro sí. Corrió a refugiarse en la trinchera y todos se dieron cuenta de que pasaba algo. Este perro normalmente nunca se esconde cuando hay fuego de artillería. Nuestros soldados consiguieron ponerse a salvo y el dron impactó sin herir a nadie. Ese perro que suele mordernos a todos nos salvó la vida. Se llama Tarta. Esta sala de control no es más que un contenedor enterrado, pero tiene conexión a internet por satélite y electricidad constante gracias a un generador. Estos hombres observan en tiempo real cómo la artillería ucraniana guiada por sus drones apunta a los blindados rusos a muchos kilómetros de distancia. ¿Lo ven? El proyectil cayó cerca, justo detrás de ellos, a la izquierda. Están dando la vuelta para alejarse. Estuvo muy cerca, casi los alcanzamos. Con tantos drones en el cielo, se ha vuelto casi imposible mantener en secreto cualquier actividad en el campo de batalla, algo que ralentiza y dificulta los avances sobre el terreno.